La que nos envías por el celular, reporteros al día, WhatsApp 76 70 85 85 Muy bien, estamos en directo con nuestra unidad móvil y Víctor Hugo Rojas para que nos cuente por favor de lo que sucede en la ciudad del Alto Donde estamos atendiendo el llamado de una mujer quien denuncia que el dueño de casa los encerró Aunque usted no lo crea por no pagar un mes de alquiler, esto es cierto Víctor Hugo Nosotros hemos tomado contacto con esta persona quien ha denunciado el extremo a nuestro medio de comunicación Y nos informa que hoy se cumple un mes de que esta persona y sus cuatro hijos en este caso Se habrían retrasado en el pago de la mensualidad del alquiler Hemos querido conversar con ella que venga la parte externa de lo que es la vivienda donde ella habita Pero nos indica que existen dos puertas al interior, las mismas que estarían cerradas La primera sería una puerta, la puerta de calle, la que se tiene en pantallas Y al interior existe otra puerta, la que sería, que conduce a un pasaje donde tiene ella dos ambientes que ocupa Y es que ella habría estado pasando por situaciones un tanto adversas en el último mes Lo que ha generado esta situación de retraso Y pues por estas situaciones que el dueño del inmueble habría tomado la determinación de encerrar prácticamente a las personas Son cuatro hijos que tiene esta mujer, los mismos que han estado pues prácticamente encerrados Debido al retraso en el pago del alquiler, una medida nos parece un tanto arbitraria que habría tomado el dueño de casa Pues no se podría privar a una persona a su libre locomoción Por otro lado al derecho que tienen los niños a la educación, salud, entre otros más Tomando esta determinación por la falta de pago y encerrarlos pues al interior de la vivienda Hemos llegado, deduciendo un poco, la señora nos ha explicado Porque apenas hemos tenido una conversación telefónica, nosotros en cuanto hemos estado acá Pero permíteme unos instantes por favor, como se decía es una situación totalmente arbitraria Porque estamos hablando de salud, de alimentación, de educación Considerando que existen menores dentro de este lugar Y la única manera de poder entablar una conversación con esta mujer es justamente vía telefónica por la situación Y ya la tenemos a través de un contacto, buenos días, Héctor Uriarte les saluda Queremos conocer cuál es la situación por la que está atravesando ahí dentro de esa vivienda, detrás de esa puerta roja Buen día Buenos días Señora, yo quisiera que nos relate por favor un poco desde cuándo es que usted está cerrada Esto es desde antes de ayer en la noche ya Antes de ayer en la noche llegamos ya Nos cortaron la luz Es por motivo de pago Ya Y dice que es por nuestra culpa de nosotros Y lo siguiente ya desde antes de la noche ya estaba cerrado a la puerta Y ayer también Y hoy también lo mismo ya Ayer mis hijas no fueron las cinco niñas a la escuela Yo tengo siete hijos, señor periodista Tengo siete hijos ya Y no fueron ayer a la escuela Y hoy lo mismo va a suceder, que no vayan a la escuela Y nos cortaron ya la luz anoche con el cable Él sí soló otra luz a otro medidor Pero a nosotros nos cortó ya anoche el cable Con un alicate lo cortó el cable Ahorita estamos sin luz, sin nada Y si nos atrasamos de pagar un mes de alquiler Le debemos mil trescientos Pero no quiere entender el señor dueño Que se lo va a que nos puede esperar Que podemos conseguir aquí Pero no ha querido entender Yo prácticamente ahorita estoy sin trabajo Tengo siete niños que estoy apenas cumpliendo la lista de escolar Yo no puedo, ni al señor periodista Eso es lo que le digo Porque a la vida le debía entender Él debía ser ser humado No ser tan humado Él debía entender Que nosotros no hemos podido pasar Él nos hemos atrasado Pero no quiere entender Señoras y señores Ustedes quienes recién de pronto Han ingresado a nuestras sintonías Les estamos explicando Están escuchando el relato de una mujer Que está encerrada básicamente Junto a sus pequeños Ahí dentro, detrás de esa puerta roja Aparentemente por el dueño de casa Señora, usted ha intentado conversar Con esta persona, con el propietario Y si es así, ¿qué le ha dicho? Hemos conversado ya Él nos dio un día para conseguir los mil 300 Y no lo ha podido conseguir Y nos dijo justo hoy Tenemos que desocupar Y yo no tengo donde llevarle a mis hijos Y me dicen que donde llevarle a sus nietitos A mis hijos pequeños, a mis nietitos Claro señora, yo quiero que me relate por favor La situación por la que están atravesando sus hijos ¿Han comido? ¿No han comido? ¿Cómo están ahí dentro? No, ayer le he cerrado No han de salir nada Ay, si tocó un té Y a dos con huevos Le hicimos comer porque yo no tengo dinero Señor, usted está encerrada No puede salir del lugar Sí, después Porque el pasillo que me saca la puente Está encerrado con leales Bueno, estamos apreciendo lo que sucede En este lugar Y le reiteramos una vez más Estamos hablando de Ciudad Satélite Esto entre la avenida Cívica Y la avenida del Policía Allá en la urbe alteña Nos llama mucho la atención Víctor Hugo, volvemos contigo Tú intentaste tocar las puertas Para ver si es que alguien responde Por favor, si lo podemos hacer en este momento La verdad que no, Héctor No hemos querido tocar la puerta Estamos en la calle 4 Esta sería la calle 4 De Tejada Triangular Está a nuestra espalda Prácticamente lo que es la avenida Cívica Y la avenida del Policía Más para que la gente se pueda ubicar Como te decía, Héctor No hemos querido tocar la puerta Siendo que al darse una situación De vulneración de derechos Creemos que las autoridades Deberían llegar hasta este sector Para pues tomar evidencia Plena y clara De lo que la señora nos está apuntando Siendo que cortarles la energía Cerrarles la puerta Y privarlos de salir Pues están vulnerando varios derechos Que creemos las autoridades Deberían tomar en cuenta, Héctor Nosotros le solicitamos A la Defensoría de la Niñez Por favor, y a las autoridades correspondientes Puedan hacerse presentes en el lugar Porque eso nos llama De sobremanera la atención Hay menores dentro Al parecer Nos relataba la señora Que apenas les ha dado un té con pan Y ha podido cocinarles Lo poco de alimento Quizás que le queda En sus despensas Considerando además Que el dueño de casa Les habría pedido Que consigan en tan solo un día El mes de alquiler Que ella debe Pero la pregunta es ¿Cómo va a conseguir el dinero Si básicamente Está encerrada la señora Y no puede salir Y que aparentemente No cuenta con el apoyo De quienes están a su alrededor Víctor Hugo Estaremos atentos A lo que pasa en el lugar Mientras tanto Vuelvo con la señora ¿Usted tiene algún contrato Firmado con este dueño de casa? De pronto No sé Él le ha pedido algún mes De garantía Cuando ingresó a vivir A este lugar Eso yo le voy a explicar Señor periodista El que lo tiene firmado Es el esposo De mi hija Ya El contrato De alquiler Ya Y tiene la garantía Que está ganando El valor De 900 bolivianos Yo le dije Yo le dije Anteanoche Que hemos llegado Le dije El contrato Agradecerlo Y ahí se le puede aumentar 400 Pero él dijo Que no puede tocar El contrato De alquiler El contrato De adelanto Del alquiler Si o si quería Los 1300 No ha querido entender Ya No quiere entender El señor Evidentemente Entonces Por el relato Que usted nos cuenta Si hubo Un dinero Que se adelantó Para poder Realizar El ingreso Correspondiente A la vivienda Ahora Escúcheme señora Usted ha llamado A las autoridades Ha tratado De contactarse Con algunos familiares De pronto Con el esposo De su hija El esposo De mi hija Ahorita No está acá Ya No está acá Estamos yo Y mi hija Nomás Y está durmiendo Acá Mis niñas No está acá Él Ya Hemos hablado Yo le doy Al señor Le dije Entienda Deme hasta fin de mes No es que no me voy a ir Me voy a ir Me iba a dar tiempo Todavía más tiempo Pero no quise entender Él Ya Y aparte de eso Que se No quiere Entonces Yo me voy Va a tener que acudir Mi hija A las viviendas Le dije Vaya nomás Muy bien señora Le agradecemos Por este contacto Víctor Hugo Gracias por llegar al lugar Y evidenciar El encierro De esta familia En Ciudad Satélite En el Alto Estamos al día Con tus noticias La que nos envías Por el celular Reporteros al día